Y ahora vamos a visitar una YouTube muy famosa, muy hermosa, muy linda que la quiero mucho y se llama Lisa y bueno espero que disfruten este encuentro tan lindo, los quiero y nos vamos a visitar la java de las habas, si, 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 siempre aquí esta presente, ay dios, ay dios, esa fría también la computa adentro porque tiene agua adentro, después si yo quiero tu canal lo abre y lo enseña, pero hay agua, creo que hay una cosita que te puse adentro, dime que tu ya, que se cae si tu quieres, a tu amigo me vaya, lo abre esta y mira adentro lo que hay, es un regalito que te puse ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, a ver, ay dios, si, que bonita, si, que bonita, si, es que esta amable, tu sabes que hay muchas opciones y uno se vuelve y dice, bueno que coger, que coger, que bonita, que bonita, yo siempre cuando voy a coger algo yo también lo hago pensando en la, en la foto, en la foto que vas a hacer, si, exacto, y yo sacarle por eso para que te dije, mejor escoger tu, porque como siempre tú ya estas haciendo fotos, mira que belleza, eso esta bello ay que linda no, 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 lindísima yo te digo, pregúntate acá, iban a pasear y eso, pues la van a viernes o ya, bueno, no, nada, mira, si hoy fue, hoy es el primer día me ando a salir porque estaban valiendo los papeles y si quieres vamos a comer por ahí, como tu quieras, podemos grabar un video para mi canal oh, yes ya claro, vamos ya, cuando vayamos a salir, ya, vamos con todo y grabamos un video ya, 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 ya esta es otra dulcita, ah, la negrita la negrita, mira eso, yo nunca había recibido vacas así de chile y tu para mi eres especial, eres mi prima, mi hermana, ya tu eres mi familia y ese es tu padrino, así que estas en barca jajaja estas en barca jajaja dios mio, y esto que cosa es y esto que cosa es jajaja 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 strike jajaja 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 y blanco Las cositas y tal, estas cositas son muy prácticas, también se me contó, oye, con cosas. Mira, dime, 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 esto que cosita, ay, Dios mío. Y él vino a comprar esto, y la tarjeta se petabó, y la chiquita no supo hacerle, bueno, ya no te preocupes, yo le pongo las cosas. Pero mira, yo soy adivina. Mira eso, mira eso, que casualidad. Dios mío. Ay, mi madre. Sí, y esto de acá, nada, unas cositas para acá. Claro, para la casa. ¿Esto qué es? Ay, Dios, ábrelo. Ay, Dios, yo quiero que lo hagas. Yo quiero que ellos, mira esto, papi, mira esto, papi, déjala, no le voy a adivinar. Ya. ¡Ay, no! Esto no hay que pasarlo tanto como lo de aquí, esto va a ser una hora ahí. Y otro, y dame otro, que esto se mojó. Prueba, prueba, a ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío, no te pongas nerviosa. Tranquila, tranquila. Esto es de tecnología, a ver, puchos, ya lo que te quema. ¡Ole! ¿Cómo estás para personas? ¿Cómo estás para terminar?! ¿Cómo estás? Ay, Dios mío. A ver, qué bonita. Que bonita, yo que siempre estoy ahí Yo me las pinto mucho Ay, me las aclare Ay, que bonito Estas quejando Loca A ver, ah, mira Las cositas para los que se los Familiar Ay, Dios Ay, que lo venido Y tú Chicrecito Ah, son chines Son chines, linda Pensaba que eran caramelos Porque el cemento siempre dijo caramelitos Ay, Dios Es el burrito Ay, gracias Bueno, gracias por todo Que me has dejado los Ay, que madre Y tú Yo no sé, mira, ven Bonito Es muy bonita, deja ver No sé, la cata ahora mismo Mi madre Tómpate allá, friposa Esa la escogió a tu padrina La escogiste Ay, Dios Yo, cuando era Desde que soy chiquitica Me acuerdo que siempre lo que me gustaba Que mi tía me dejara fuera el perfume Y mi tía me decía Suchel Suchel, gracias Suchel Pues me decía Ay, a ver los perfume A ver los perfume Entonces, ella también tenía muchos Pongos de perfume Y yo me ponía a verlo A olerlo Y no sé qué Y ella me regalaba Pongos de perfume Y ya, se me quedó En Suchel Allí en la casa No sé, amo Ven, qué tú piensas Uff, como huele No sé, mira, a ver Mmm, qué rico Huele riquísimo Sí, sí, sí Para la colección Tengo una colección chiquitita Pero Pero ya Te le acaso Yo lo tengo ahí hace Como cuatro o cinco años Yo sabes lo que es Mientras más lo dejes ahí Más Sí, sí Más huele Sí, sí Lo de los olores Más digo de puerto Ay, qué rico huele Esta punta no quiere ver Quiero ver Qué rico, qué rico Está difícil Deja que mi mamá no quiera Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué madre ¿Qué es esto? Esto es Ah, la salita La salita también Esa es Una agendita de notas Para votar Es cosa Yo siempre he hecho Cobras Libres Y escribir Esa es Después yo te lo doy Yo creo que para que no Nací de plumón Pero se me olvidó Sí, pero no te preocupes Ay, como quieras Pero igual ya Esto está espectacular Sí, hay que decir Espectacular Todo Todo Espectacular ¿Qué es? Sí, hay que decir ¿Qué es? Ah, otra de las cruzas ¿Verdad? Bendita que ya tengo Lo más adecuado Sí, sí, sí Acá Unas cositas para la casa Ay, qué rico Estos jabones Son muy ricos Uy, una patita Estos jabones Son muy ricos Son muy ricos A mí me van a gustar Sí, sí, sí Estos jabones Son muy ricos Mira eso Dios mío Esto es La otra trucita La otra trucita No, el rojo queda Muy bonito Las colores de nosotros Porque tú sabes Tú sabes Eso llama mucho La felicidad Que te queda al de eso Sí, es muy bonito El color rojo Como nos queda a nosotras Usando Dios mío Ay, los azules Yo me digo Las mascarillas Las mascarillas Las mascarillas Y es verdad Es una palabra Que nosotros Nos inventamos Acá en Cuba Y que solo Como otras palabras Que solo las tenemos Nosotras De dicharacho Pero bueno Sí Es que a pesar Que Déjame explicarte Aquí lo quitaron Como el 31 de mayo Qitaron el uso Obligatorio De las mascarillas Pero Ahora volvieron Como están siguiendo Un caso otra vez Estamos sobre los 100 Ya otra vez En lugares Cuando se ha cerrado Las guaguas Bueno Los autobuses En restaurantes En colas En todos esos lugares Hay que llevarlo puesto Y bueno También uno tiene que tener Conciencia y cuidar Sí, claro Es espectacular Bueno ¿Qué le hacíamos a Becren? Sí, a Becren Ah, ya También Es de pollo No, es de pollo Ah, ¿por qué esta palabra es? Es brawler En... ¿Para qué se dice baulio? Es pollo Pollo, pollo, pollo 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 Eso está bien Eso le un sabor a los frijoles Esto le salva a la comida Al momento Esto tú se lo pones a todo Y al momento La comida queda Al momento Para todo ¿Velitas? Sí Ah, qué linda Uy, tiene un lón Es de perfume Ah Cuando tú la hicieres Te da un olor a la panza Qué rico Había una muchacha Una seguidora cubana Que también me había regalado Una vela Que tengo ahí en la casa Hace tiempo Ella vino de Es cubana Pero vino de la maestra Y me le da una vela Que me aromatiza Sí, te da Ay, qué rico Qué rico Ella se me estaba acabando Así que esto Esto es bonitísimo Vino a comer Al dedo Ah, mira cómo herido Ay, qué rico huele Para limpiar Para limpiar Para limpiar Enciende su bolita Ay, no Eso da un ambiente Completamente distinto Otra de acá Estas de acá Ah, de las típicas Que nosotros Hacemos Eso, tú sabes Que aquí en Cuba Son así Sí, niña Oye Oye Es un lío Para comprarme Y mira esa Mi mamita Está viendo la vela Mira esa Buenísima La dura En cantidad Dura Por eso Te vamos Acá Un cepillito Ay, qué bonito Así que el cepillo El cepillo Lo cambiamos constantemente Ya Esta cosita Una Tej Ya No, la cosita Muy necesaria Muy útil Y acá Me queda Un sobrecito Ay, ay, ay Esto que No sé Caramelos Son caramelitos Ay Y se siente Blandito Ay, qué rico No, cuando tú te metes Eso se te ve en la boca Ay, qué rico Lo que te gustan A mí Los caramelos blanditos Yo siempre estoy hablando Que si las gomitas Que si los caramelos blanditos Y esto es cosa Mira, ve Y esto es Gomitas Creo Son gomitas La fresa Qué rico Qué rico Ay, qué rico Qué cosa más rica Ay, Dios mío Esto lo voy a ir A cuidar Como hoy Qué rico Ay, yo tengo Hasta que te ponen Me traigo Porque es más Y te gomitas Sí Te gomitas Y te gomitas Ay, gracias Qué rico Ya, te lo merece Mi chiquitita Gracias Ay, vieja Ay, mija Qué alegría Súper Ya Contalo Porque voy a llorar ¿No?